Turn the radio on, let me hear that song Girl, I wanna sing it to you all night long Turn the radio on, let me hear that song Nos damos al Disney Turn the radio on, let me hear that song Come on, baby, sing it to me all night long Turn the radio on, let me hear that song A recepción del David, pero qué Vamos a cantarles todo el cumpleaños de Feliz Feliz cumpleaños de Feliz Feliz cumpleaños de Feliz Se desejamos todo el cumpleaños de Feliz Turn the radio on, let me hear that song Girl, I wanna sing it to you all night long Turn the radio on, let me hear that song Claudia Turn the radio on, let me hear that song Come on, baby, sing it to me all night long Turn the radio on, let me hear that song When the sun hides and the clouds form And we know for sure there's gonna be a storm And I ain't gonna keep each other warm With your hand in mind, we'll watch the trees And drink hot chai there while we breathe We're safe inside and falling fast asleep Turn the radio on, let me hear that song Girl, I wanna sing it to you all night long Turn the radio on, let me hear that song Turn the radio on, let me hear that song Come on, baby, sing it to me all night long Turn the radio on, let me hear that song Turn the radio on, let me hear that song Turn the radio on, let me hear that song Girl, I wanna sing it to you all night long Turn the radio on, let me hear that song Take it away, baby, go God, I wanna sing it to you all night long Turn the radio on, let me hear that song Turn the radio on, let me hear that song Come on, baby, sing it to me all night long Turn the radio on, let me hear that song ¡Ja, ja, ja! ¡A la próxima la cumpleaños nos gana! ¡A la próxima la cumpleaños! ¡A la próxima la cumpleaños nos gana! 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 ¡A la próxima la cumpleaños! ¡A la próxima la cumpleaños! ¡A la próxima la cumpleaños! ¡A la próxima la cumpleaños nos gana! ¡A la próxima la cumpleaños! ¡A la próxima la cumpleaños nos gana! ¡A la próxima la cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer que los niños griten y lo de los sustos. Jordi, sur. A ver, Marina. Una, dos y tres. ¡Gracias! 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 Pues si era de los sustos. Muy bien, a dar. A ver, Jordi. Muy bien, los dos. Ahí llegamos arriba. Suscríbete al canal. De la finalidad. Quizá otros. el saludo a la paz. Sí.